que lo que Dios ha dicho de ti está por encima de tu circunstancia y no pudo llenarme ningún tesoro que pueda llenar yo vine a profetizar esta noche la gente no te va a conocer más ciegas de tu me diste vida nueva déme ese bastón camine, camine, camine vamos, dame paso ahí oh, no hay nada nada mejor no hay nada nada mejor no hay nada nada mejor que mi Dios ¡SIN IMPORTANTE! ¡Espirito Santo! ¡Envento a mi mal! ¡Envento a mi mal! ¡Espirito a mi mal! ¡Espirito a mi mal! ¡Espirito a mi mal! soy porque el Dios de los montes es el Dios de los valles y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor Oh no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios Oh no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada Los dos, dos, tres, tres Y no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada Mujeres valientes, mujeres forzadas, mujeres con destino, mujeres con propósito Dile yo soy la protección de mi hogar, yo soy el soporte de mi hogar Donde hay fe, todo puede suceder Necesitamos alguien que tenga fe hoy aquí Necesitamos alguien que se levante, aleluya Y que diga estoy aquí, no importa, estoy por encima de las circunstancias, de las adversidades Estoy por encima de la tormenta, estoy creyendo en lo que tu has dicho Estoy creyendo en lo que tu has establecido Y en cada una de tus promesas para mi el día de hoy Y sé que cosas grandes han de acontecer Nada mejor que mi Dios Oh no hay nada Está listo, está listo, está listo, está listo Está listo esta mañana ¿Estás listo? No los escucho ¿Estás listo? ¿Alguien está listo para recibir más? ¿Alguien está listo para recibir más? De las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que sólo tú harás 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 Teniendo en el alrededor nuestro Tan grande nube de testigos Desfocémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y cobramos la paciencia Con paciencia La carrera Que tenemos por delante Música Música Díganle a los profetas Díganle a los profetas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sal de la cueva Eres activado Ahora Tus oídos se abren Tus ojos Tus ojos ¡My God! ¡My God! ¡My God! ¡My God! ¡My God! ¡My God! Haciendo de ti una nueva obra Yo lo creo 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 Poderoso Jehová En el nombre de Jesús Que tu presencia Abrace a cada uno De los que están aquí Como Pablo abrazó a Eutico Y le dio vida En el nombre De Jesucristo de Nazaret En el nombre En el nombre Glorio Hay paz Hay paz Hay paz Yo vi un hombre grande Pará que se bajó así ¡Pam! Y no era un cuerpo Era un agua viviente Y así era como agua Y caminaba Era chocar para agua Alma mía Alma mía Alaba la gloria de Dios Alma mía Alaba la gloria de Dios Que se vaya el diablo Que se vaya los demonios Que se vaya todo lo que hace la guerra Pero celebra Un grito de abuela Hay cosas que pasan en la madrugada Que no pasan en el día Yo quiero profetizar en esta hora Que hay pastores que hicieron su trabajo En República Dominicana ¡Ahh! Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aleluya! 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 ¡Santo! ¡Santo! ¡El Señor! ¡Poderoso! ¡Poderoso! ¡Puerto eres tú! ¡Puerto eres tú! ¡Tú eres Santo! ¡Santo! ¡El Señor! Poderoso Rey Digno eres tú Digno eres tú Amén Santo, Santo Cantamos a ti Aleluya 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 Nuestro Dios poderoso Canten conmigo iglesia Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya 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 Fuego Como en el pendejo Señor Lléname 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 Con tu presencia Lléname Con tu poder Con tu amor, amor, amor Si llena va, si llena va Si llena va, si llena va Paz, gracia y misericordia de Dios te sean añadida en esta nueva temporada que se avecina Que la gracia infinita y la misericordia de Dios sea contigo y con toda la familia de la tierra Que sea Cipre Internacional en este nuevo tiempo Que sea su misericordia y que sea la granza de su Espíritu Todo el tiempo contigo, donde quiera que esté, donde quiera que vaya Y en cada decisión que vaya a tomar, su gracia siempre esté presente en tu vida Amén, amén, así es 2022, un año de muchos desafíos, de muchos retos, de muchas adversidades Pero le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno y su misericordia ha sido mostrado para con cada uno de nosotros Hoy nos avecinamos a un 2023 también cargado de retos y de grandes desafíos Pero que con el Señor seremos más que vencedores Así que te deseamos que la paz, la gracia y su infinita misericordia repose sobre tu vida siempre ¡Feliz Año Nuevo! ¡Bendiciones! ¡Feliz Año Nuevo! 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 ¡Feliz A Gracias.